Es momento de presentarles las efemérides de un día como hoy, pero ¿de qué año? Vamos con la imagen, señor productor. El 12 de febrero de 1947 se reconoce a nivel municipal el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. ¡Bravo! Y lo sabes de mujer. Porque todo es de mujer, porque de una mujer venimos y de una mujer nacimos. Sin ellas no estuviéramos en este plano terrenal. ¡Claro! Y bueno, un 12 de febrero de 1988, Nintendo lanza en América del Norte el juego de NES Super Nintendo Bros. 3. ¿Qué tal, eh? Para todos los amantes de los videojuegos, pues hay un dato muy bueno. Así es, vámonos con la que sigue. 12 de febrero del 2004, el fabricante de juguetes Mattel anuncia la ruptura de Barbie y Ken después de 43 años de relación. ¡Qué divorciaron! ¡Ay, le pusieron de relaciones y se escucha mal! ¡Bueno, relaciones! 43 años de relaciones. Oye, que ni se hablaban ni nada. No, de relación sentimental. Todo mundo tiene derecho a rehacer su vida. ¿Se habrá quedado con la mansión? Claro, pues es lo que salió ganando. El 12 de febrero del 2010, se lanza Barbie versión ingeniera informática. Es que puede ser lo que quiera ser. Ser una Barbie. Menos buenas películas. Y el 12 de febrero es el Día Mundial de Charles Darwin. Él es el que descubrió el de este. Ay, es cierto, el de este. El de este, sí, de la biodiversidad y los animalitos.